Vocabulario de la piscina y la playa. Arena. Sand. Mar. Sea. Bañistas. Bathers. Bote, barca. Boat. Carpa. Tent. Caseta de baño. Bathing hut. Olas, oleaje. Waves, swell. Pescador. Angler. Piscina. Swimming pool. Silla de playa. Deck chair. Sombrilla, parasol. Sunshade. Traje de baño unísex. Bathing suit. Traje de baño de mujer. Swimming costume. Traje de baño de hombre. Swimming trunks. Trampolín. Springboard. Tampolín. Tampolín.